Es inútil. Inútil que a estas fechas nos empiece a dar pena de la rosa y el pájaro. Inútil que encendamos velas por los pasillos. Inútil que nos prohíban nada. No hablar, por ejemplo, comer carne, beber libros, bajarnos sin pagar en el tranvía, querer a varios seres, fumar hierbas, decir verdades, amar al enemigo. Inútil es que nos prohíban nada. En los diarios vienen circulares, papeles hay pegados en la esquina que prohíben comer pájaros fritos. ¿Y no prohíben comer hombres asados? ¿Con dientes de metralla comer hombres desnudos? ¿Por qué prohíben los mismos que consienten ejecutar el séptimo y el quinto mandamiento? Tampoco han prohibido los niños en la guerra y se los sigue comiendo el hombre en salsa blanca. La protectora de animales está haciendo el ridículo. Tampoco han prohibido comer las inocentes pescadillas, los tiernos y purísimos corderos, las melancólicas luminas, las perdices. ¿Y qué me dices de Mariquita Pérez? Que la compran abrigos de seiscientas pesetas habiendo tanta niña sin muñeca ni ropa. Los enfermos trabajan, los ancianos ejercen, el opio en tal café puede comprarse, la juventud se vende. Todo esto está oficialmente permitido. Comprended y pensad, nada se arregla con tener buenos sentimientos. Hay que tener arranque y ganas de gritar. Mientras haya guerras comeré pájaros fritos.